... presentar con su primer balón en México, Nico Castillo no lo consigue después de Jair Pereira le juega y cota por poco, termina hasta el medio campo, va Nicolás Castillo a buscar en el mano a mano, sigue Nico, se mete el área, Nico, 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 Nico la pegó el balón salió a un ladito, primera llamada, primera, fue de los Pumas, primera y fue de Nico Castillo, Gonzalo sus jugadores estén también obviamente muy concentrados y fíjate, hablaban hace un momentito, Edgar, te la cuento después de esta, porque ahí va Pumas sí, totalmente de acuerdo Ravelo, jugando para Javi Cortés, le dan toda la vuelta para Pablito Barrera, la pilla dentro del área, ¡Castillo! segunda llamada, fuera de lugar, fuera de lugar, llegó barriéndose Nico así es, una expectativa muy grande de estos dos jugadores, el primero me parece que ya es un jugador hecho en la liga para nadie, recuperó Pumas y bueno, el trazo hacia el frente, Alaniz, en el cruce, terminó comprometiendo un poco y casi Nico Castillo lo desarrote sin embargo después no pasó a mayor una jugada el esférico lo controla Alaniz, en línea de cuatro en el fondo y después cinco volantes que dificulta como un segundo nueve y yo no veo a Pizarro como un nueve no, no puedo jugar en esta posición porque es demasiado, digamos, lento en algunas ocasiones de recibir un balón y yo creo que la volada, una jugada donde pritó a Chivas, de Pulido que deja el balón tranquilo Chofre se controla y claro, no hay otro remedio que este Nico la hizo individual, muy bien y el tiro cual la coloca Pumas, lo de Santiago Palacios me llama la atención, es un jugador canterano que se fue a Europa y que me parece podría revolucionar en algún punto del partido pelota, va por ella Castillo, voltea a ver si estaba en posición adelantada el juez de línea dice que siga la jugada, que estaba bien centro de Castillo, muy bueno por cierto Focota cuida su poste como lo tenía que hacer uy, parecía una mano, uy, parecía una mano el árbitro dice que no hay nada yo me la puedo hacer la mano, eh hacia afuera de Deportire no tenía ángulo de terminar la jugada Mendoza, Alan, con el trazo hacia el frente Nico Castillo, el bombardero, de espaldas al arco, se apoyó a ver si se anima el muro defensivo es de dos, nada más va directo, sí, va directo Pum, Castillo ahí se estrelló, después de Azurda, pum y claro, ahí esto es es que el servicio fue preciso fue quirúrgico de Pablito Barrera y ojo con esta, porque Nico Castillo dentro del área el bajota, la dejó ahí muerta pero en la media vuelta Alaniz alcanza a salvar ahí en el área chica no sé si se se viene Mendoza, el autor del gol de Pumas Pizarro va y lo persigue el balón lo tiene Castillo impacta de derecha, rebota va a hacer bien a Pumas José Carlos Van Ranking en el lateral jugando ahí para Nico Castillo dentro del área le cayeron tres a la marca balón al área primer cabezazo segundo cabezazo de Verón y después del intento de chilena del bombardero Castillo el balón que es desviado en la defensa habrá tiro de esquina que quiere celebrar con un triunfo de sus chivas viene Pumas con esta Castillo jugó muy bien Javi Cortés no, yo creo que no yo creo que más bien Chivas se empujó un poco